Las élites quieren comprar tus criptomonedas a un precio más rebajado y en esta última semana hemos visto muchas cosas suceder dentro de esas grandes élites, las cuales tienen todo muy bien planeado, sobre todo estamos refiriéndonos al discurso de Donald Trump acerca de las CBDC. Estados Unidos va a tener un papel muy importante dentro del mercado de criptomonedas en los próximos meses y al igual que las élites tienen miedo a Donald Trump, al igual que las élites más bien quieren meter miedo a los retail, a los minoristas, le temen a Donald Trump. Fíjate en lo siguiente, Alex Soros en el Foro Económico Mundial deja saber a todos cuánto temen las élites globalistas a Trump. Trump es el antídoto contra el globalismo. Vamos a ver en este nuevo vídeo muy importante las CBDC para XRP. ¿Depende realmente XRP para mover esos pagos transfronterizos mediante la emisión de las CBDC? ¿O no hace falta que tengamos CBDCs para realizar pagos transfronterizos? Pues en este nuevo vídeo te lo vamos a dejar muy claro el papel de XRP dentro de esas transacciones internacionales. Os pongo un trozo del vídeo para que lo escuchéis. Al fin y al cabo estos títeres que son movidos por las élites, lo que dicen, pues al fin y al cabo, es algo que ya ha sido planeado, es un discurso que ya se les ha dado de antes y simplemente por lo dicen para meter miedo, como he dicho anteriormente, al mercado cripto. Pero no creo que la tecnología es la fundamentalidad de la democracia. Democracia es la democracia. Es decir, la democracia es la contesta de ideas. Es la pluralidad. Es la pluralidad. Es la pluralidad. Es la pluralidad. Entonces, tenemos justo en este vídeo también a Yuval Noah Harari, que es un conocido títere del Foro Económico Mundial. Admite que la elección de Donald Trump en 2024 será un golpe mortal para el orden global. ¿De acuerdo? O sea, que daros cuenta de que muchos coinciden en que Donald Trump vendrá a cambiar las cosas. Será una nueva era para el mercado de criptomonedas y ellos también lo saben. Si esto ocurre, es probable que sea un golpe mortal para lo que resta del orden global. Ahí tenemos esa representación, la cual aparece Donald Trump, pues atacando a todos. Y continuamos. Fijaros, aquí lo teníamos a Donald Trump, el cual dice que no habrá moneda digital del Banco Central. No va a haber CBDC. Esto es lo que dijo en su última conferencia. Y hoy en día también estoy haciendo otra promesa de proteger a los americanos de la tiranía de gobierno. Como sea presidente, nunca permitiré la creación de una moneda digital digital central. ¿Sabes? Pues según Donald Trump no va a haber CBDC del Banco Central americano, el de la FED, porque ellos, o sea, mejor dicho, él no quiere que el Banco Central pues tenga ese control sobre la CBDC. O sea, no se va a emitir una CBDC estadounidense. Y aquí tenemos justo lo contrario sobre Christine Lagarde, presidenta del Banco Central europeo, que ha dicho lo siguiente. Dice, si no participamos en el dinero digital del Banco Central, corremos el riesgo de perder el papel de ancla. Christine Lagarde dice la puerta tranquila, la parte tranquila, perdón, en voz alta. El propósito de una CBDC es reducir el uso de efectivo y solidificar el poder de los bancos centrales. También hay que decir que en este caso, no solamente para reducir el uso de efectivo y solidificar el poder de los bancos centrales, sino que además minoterear, o sea, quiere decir, llevar un rastreo de las transacciones de los minoristas, de los ciudadanos. Cosa que no está gustando a la población, ¿no? ¿Por qué vamos a estar utilizando el euro digital para que estén ellos, en este caso los gobiernos, controlando dónde te gastas tu dinero? Y ahora bien, ¿realmente necesitamos CBDC para poder tener un mejor precio, o más bien, tener más utilidad dentro de XRP? Pues no hace falta que tengamos una CBDC. De hecho, ahora mismo se están ejecutando pagos transfronterizos mediante el ODL y no hace falta que tengamos una CBDC. No poseas nada y sé feliz. Eso es lo que dijo Klaus Schwab, ¿vale? Presidente del Foro Económico Mundial. Gracias, CBDC. Y dice, Klaus Schwab y el Foro Económico Mundial quieren esclavizar a la humanidad, pero ¿a quién le importa? Van a bombear nuestras bolsas XRP y la utilidad cripto, ¿de acuerdo? Muy importante también decirte que lo que acabo de comentar, que no hace falta una CBDC. Quiere decir, XRP se ejecuta como una moneda puente. ¿De acuerdo? Entonces, a día de hoy, los bancos podrán utilizar Dólar Coin. No hace falta que los propios gobiernos emitan una Stable Coin. O sea, no hace falta. Realmente, con una Stable Coin que ya exista, como puede ser el Dólar Coin de Circle o el Euro Digital de Circle, también se puede utilizar pagos transfronterizos y de tal forma, ni siquiera con la Stable Coin. Quiere decir, un banco puede comprar con euros físicos, ¿vale? En su cuenta puede comprar con euros XRP, mandárselos al banco destinatario, que serán, por ejemplo, en Estados Unidos. Y este último liquida los XRP contra Fiat estadounidense, quiere decir, contra el dólar Fiat. Entonces, no hace falta realmente una CBDC. No dependemos de una CBDC. Aunque sí que es verdad que XRP Ledger está diseñado, pues, para estar acogiendo a las CBDC también. También vamos a poder tener más utilidad, más importancia dentro del sector financiero si desarrollamos esa CBDC. De todas formas, Estados Unidos es la única, a día de hoy, que se opone, que yo sepa, entre los grandes países, que se opone a la creación de una CBDC. Y que Estados se opongan a una CBDC no quiere decir que no se van a desarrollar el resto de las CBDCs, ¿de acuerdo? Eso también hay que enfatizar la importancia. Que Estados Unidos diga que no, no quiere decir que el resto también vaya a decir que no a las CBDC. Y, finalmente, bueno, técnicamente, FedNow no es una CBDC. FedNow va a lanzar también el dólar estadounidense digital y explique por qué cree que la CBDC estará vigente antes de las elecciones. Antes de las elecciones se prevé que va a haber ya FedNow, ¿vale? Dentro de la FedNow, pues, habrá una CBDC del dólar, un dólar estadounidense digital. ¿De acuerdo? Entonces, aquí vemos nuevamente cómo intentan manipular. Y estoy al 99% seguro de que Donald Trump es lo que ha dicho a día de hoy, pero mañana va a decir que las CBDCs están bienvenidas. O sea, hay que decirles, se va a abrir las puertas. Porque si se queda el único sin aceptar las CBDCs, pues, tendrá una presión grande por parte del Fondo Monetario Internacional, que siempre está metiendo prisa a los países para que desarrollen esas CBDCs. Entonces, tendrá que ceder en algún momento dado, ¿vale? Porque Estados Unidos, me parece bien que ahora mismo Donald Trump, que no está como presidente, pues, quiera traer ese carácter de no vigilancia, de no lanzamos la CBDC para que no tengan el control sobre ti. Yo creo que también lo ha dicho para ganar votos, ¿vale? Pero ahora, una vez que esté como presidente, veremos si realmente lanza una CBDC o no cuando vea que realmente le va a traer interés, ¿vale? Daros cuenta de que estos grandes presidentes, grandes gobiernos invierten también en blockchain, invierten en circle, invierten en empresas de poder tecnológico, de blockchain, ¿de acuerdo? Entonces, es normal que ahora mismo diga que no, como acaba de comentar, para ganarse esos votos, porque sabemos que las CBDCs se van a crear para tener mayor control sobre los consumidores, sobre los retail, pero una vez que esté como presidente, habrá que ver si sigue con el mismo discurso o al final lo cambia. Eso va a ser también importante recordarlo una vez que gane las elecciones, porque la verdad que tiene muchas papeletas de ganar esas elecciones en los Estados Unidos. Así que nada, chicos, espero que hasta el vídeo os haya gustado. Dejad vuestro like y hasta el siguiente vídeo.